Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a un nuevo programa aquí en Sin Corbata. Gracias siempre por la preferencia y sobre todo porque el día de hoy pues tenemos buenas noticias. Una carta de Jorge Glass demuestra una vez más esa valentía, ese coraje, esa fuerza mental que tiene pese a seguir pues en la cárcel allá en la Tacunga, lejos de su familia, de la militancia, de la gente que confió en su trabajo, que confió en sus propuestas además de un binomio que era el ganador, que confió en que la matriz energética se vería como un hito en la historia, que confió en esas mega obras y pues por la jugada mañosa, hay que decirlo de esa manera, por la jugada mañosa se manda abajo todos estos planes de crecimiento para el Ecuador y sencillamente una completa oleada de presiones, persecución y juicios desde los medios de comunicación, en lo penal, en lo político, hicieron que Jorge Glass salga del del poder. Entonces voy a poner en pantalla porque aquí tengo la primera noticia y ahí lo tengo justamente tomado desde el tuit de Vanessa Freire, ella justamente es la presidenta nacional del movimiento compromiso social cinco y indica e indica en su tuit dice hoy visité a Jorge Glass en la cárcel de la Tacunga y me dio un mensaje para todos ustedes y entre comillas, ¿no? Una frase de la carta dice, en los momentos duros es cuando se forjan los revolucionarios. Hashtag libertad para Jorge Glass, ni un perseguido más. A partir de que Jorge Glass empezó esta carnicería y persecución, sacaron del poder, hicieron cualquier inconstitucional con tal de tenerlo afuera, porque era la piedra de tropiezo, ¿no? Ante toda la corrupción institucionalizada como el mismo Glass había denunciado en su momento, pues, eh, todo se desacenó. Una inseguridad jurídica bárbara. ¿Y que ustedes también puedan leerla y y ver la autenticidad que tiene el documento? Dice dieciocho de diciembre del dos mil diecinueve, queridos amigos, esta carta enviada por Jorge Glass dice, compañeros, un abrazo a la militancia, un abrazo a la distancia, un abrazo a la distancia. Es en los momentos duros cuando se forjan los revolucionarios. Es en los momentos duros cuando se forjan los revolucionarios. Es ahora cuando debemos tener la mente clara, unidos en la lucha. La patria necesita mensajes claros. Nuestro pueblo está ahí esperando mejores días. Gracias por su apoyo. Pronto cambiará todo. Los extraño. Espero verlos pronto en libertad. Hasta la victoria de siempre, Jorge Glass Espinel. Queridos amigos, cuando leamos esta carta, pues sepamos que la lucha nunca es en vano. Sepamos que cada una de las vicisitudes que se ha pasado durante este tiempo, más de dos años y algo más de gobierno, de régimen de Lenín Moreno, no ha sido para nada en vano. La lucha popular lo vale y mucho más cuando hay convicciones, valores, principios que son inquebrantables y para nada corruptibles. Jorge Glass, vamos a hacer el análisis, ¿no? Él empieza con el compañero, como lo llama la militancia, como le llama a la gente, porque muchas veces es la gente la que necesita estos mensajes de apoyo, además de los actores políticos principales que están inmersos o desde el periodismo, qué sé yo, pero la militancia es lo valioso, es lo primordial. Un actor político se puede fortalecer cuando, qué sé yo, recibe una palabra de ustedes. Por ejemplo, no voy a negarlo y tendré que hacer un video antes de que acabe el año, pues también agradeciendo a todos ustedes. Hay fechas en los que sin corbata y Kevin Chalco sencillamente ya caían, ya no podían más, ya se habían sentido en partes derrotados, pero siempre el mensaje de apoyo de ustedes, la constancia, esa fuerza, ese ñeque, como nosotros le decimos, para poder mantenernos en pie, al pie del cañón, como dirá por ahí, aunque hubo persecución, intento de que cierren el canal y demás, siempre el vamos Kevin, tú puedes, de la militancia, por eso siempre el agradecimiento infinito a la militancia, que es valiosísimo, es lo más importante que tiene cualquier persona, la militancia. Y el Jorge Iglesias lo sabe, pero se dice, compañeros, va directamente a ustedes, un abrazo a la distancia. Él no va con que estoy bien, mira lo que pasó, mi familia, mira por lo que está encima de todo eso, la familia es valiosísima, su integridad es igual de valiosa, porque si él no estuviera bien, pues, cada día sería peor su estado de salud, aunque se conoce las enfermedades que tiene y todo eso, pero él va directamente a la militancia a decirles un abrazo a la distancia, un abrazo, no importa cómo yo esté, no importa cómo esté la situación, un abrazo, un abrazo es reconfortante, un abrazo muchas veces cura aquellas heridas que no se pueden decir con palabras, un abrazo, en los momentos duros, cuando se forjan los revolucionarios, es en los momentos duros, cuando se forjan los revolucionarios, otra vez un mensaje de aliento, es como cuando te toma de los por los brazos, te abraza, te separa y te dice, en los momentos duros, cuando se forjan los revolucionarios, es en estos momentos difíciles, en donde se ve realmente quién es quién, y a mí también me gusta una frase que es bastante parecida a esta, en los que dice, en los momentos duros, es donde se vengan los verdaderos amigos, entonces, si el partido, la militancia, y toda una coalición con la esperanza que se está buscando, es para buscar aquellas personas que han sido fieles en los principios, con el pueblo, en la lucha, y estamos evitando, y que se terminen de erradicar los traidores, déjeme decirle que si hemos pasado todo esto, hemos quedado los que somos, y somos los que estamos, somos los que somos, y estamos los que estamos, queridos amigos, junto a usted, usted con nosotros, nosotros todos juntos, forjándonos en estos momentos difíciles, forjando esos verdaderos revolucionarios, que quieren cambiar, y quieren tener mejores días, para nuestro futuro, en nuestro país, dice, es ahora, cuando debemos tener la mente clara, unidos en la lucha, mira lo que dice Jorge Glass, es clarísimo, ¿no? La mente clara para tener objetivos directos, mente clara para que no perdamos tiempo, una de las frases de Jorge Glass es que Ecuador no puede perder tiempo, Ecuador no puede perder tanto tiempo, porque eso significaría retroceso, significaría más tiempo de alargue para que se cumplan las metas en pos de la ciudadanía, proyectos, mega obras, qué sé yo, iniciativas, todo esto tiene que ser claro, y tiene que ser directo, para que la gente sea la primera en beneficiarse, y dice, ¿no? Es ahora cuando tenemos, cuando debemos tener la mente clara, la mente sobre todo, mira, no dice los ideales, no dice los principios, la mente, la mente es la que dirige todo esto, la mente es, es la que gobierna el cuerpo, si tú tienes una mente clara, una mente limpia, una mente que tratas y evitas en lo más mínimo que se contamine, que no se, que no se contamine con los pensamientos de división, con pensamientos de que, de de soberbia, de egoísmos, de egos personales, fuera de esto, la unión es lo que prevalece en la lucha, si uno está unido, golpea más fuerte, juntos como un puño, eso es lo que quiere decir, luego dice, la patria necesita mensajes claros, nuestro pueblo está ahí esperando mejores días, si no somos unidos, si no somos claros, si no somos directos, si no somos frontales, si no somos valientes, ¿quién más lo va a hacer? Porque somos nosotros mismos, el pueblo, la gente, la ciudadanía, el país entero, quien está esperando esos mejores días, ya no los tenemos con Lenín Moreno y con todos los que lo han ayudado, que nos quede de experiencia, queridos amigos, que todos los que ayudaron en este gobierno, no pueden volver nunca más a la palestra política, no deben, no pueden, no tienen, y pueblo ecuatoriano, eso es responsabilidad tuya, a seguir adelante con la mente clara, con objetivos claros, pero con memoria, eso es importantísimo, con memoria, termino, gracias por su apoyo, pronto cambiará todo, pronto, los extraño, espero verlos pronto, nuevamente, se ve que está algo por venir, espero verlos pronto en libertad, hasta la victoria siempre, Jorge Glass, hasta la victoria siempre, como siempre, el saludo, ¿no? Justamente, ahí teníamos un video, ¿no? en el que me voy a referir cuando él dice, todo va a cambiar pronto, esto son de los últimos videos de Jorge Glass, en el cual, pues, a aquellos que les queda alguna duda de la inocencia, solamente volvamos la mirada a los medios tradicionales, y veamos que han publicado para demostrar la culpabilidad de Jorge Glass, escuchemos, mientras tanto, el siguiente video. Soy inocente, miren, miren todo el tiempo que ha pasado, y hasta ahora pude presentar una prueba en mi contra, y no porque Glass es vivo, sino porque Glass es inocente, esto es judicialización de la política, igual es lo que pasa en Brasil, ya el Instituto Loafer aceptó el caso de Jorge Glass como un caso de persecución política. Soy inocente, miren, miren todo el tiempo que ha pasado, y hasta ahora pude presentar una prueba en mi contra, y no porque Glass es vivo, sino porque Glass es inocente, esto es judicialización de la política, igual es lo que pasa en Brasil, ya el Instituto Loafer aceptó el caso de Jorge Glass como un caso de persecución política. Soy inocente, miren todo el... Aceptaron en el caso de Jorge Glass como un caso de Loafer declarado más que evidente, y han pasado tanto tiempo, es más, ya vamos casi dos años y algo más, casi tres, pudieran presentar en cualquier momento, dijo la... Los exfiscales, Bacamancheno, eh, eh, el otro, el otro más, eh, Diana Salazar, hubieran presentado, ¿no? Hubieran presentado, pero no. Sin embargo, mirá la, 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 la diferencia, ¿no? Con Jorge Glass, Coca-Cola Sinclair marcaba un hito histórico en el inicio de pruebas hidráulicas, o sea, era Ecuador en los estándares más altos, en los niveles más altos, eh, Ecuador, eh, siendo referente en años pasados con Jorge Glass teniendo la visión de hidroeléctricas para dar así el paso de industrialización de la patria. Muchos dicen, eso es imposible para Ecuador, eso es imposible, solamente la mente vaga, la mente, eh, pobre, es la que diría eso, que es imposible una etapa de industrialización para el país. Yo sí lo creo. Y creo que también Ecuador tiene gente muy capaz que pueda hacer lo posible y que podemos aprovechar, pues, todo esto, a pesar de las persecuciones, pero sí, para tener memoria lo que pasa después. Sin embargo, mientras se inauguraban hidroeléctricas, Coca-Cola, Sinclair, y tantísimas más como proyectos, como megaproyectos, ahora sencillamente se conforman en inaugurar un nuevo restaurante McDonald's. Ya vemos entonces que el gobierno de todos es entonces nomás para las transnacionales, para este tipo de empresas que ya tienen, que ya tienen su capital. Pero ¿por qué no apoya entonces a los locales? A los nacionales. También vi una imagen que inauguraba un tía. A esto ha quedado Ecuador. Nuevamente hacer ese patio trasero del mundo. Qué lástima. Pero por último, la esperanza nunca se pierde. La esperanza es lo que prevalece. Y justamente ahí tengo el video, ¿no? Volveremos, volveremos, vamos a volver, le dice desde Argentina Rafael Correa, y es una declaración que se hace de este canal. Además, junto a ustedes, queridos amigos, les invito a que compartan esta información y escuchemos, pues, ese grito, esa algarabía. Vamos a volver, a volver, a volver, a volver, a volver, vamos Rafael. Vamos a volver, a volver, a volver, a volver, vamos Rafael. Vamos a volver A volver, a volver Vamos Rafael Vamos a volver, vamos a volver Y esa es pues la promesa que se le hace a todo el pueblo ecuatoriano junto a ustedes No olviden compartir la transmisión, aquí el video, está toda la información, la carta de Jorge Iglesias Ponme en los comentarios si te gustó este video, que te parece, que opinas de la carta de Jorge Iglesias Que te parece el análisis que hicimos en estos momentos Y pues nos vamos y te dejo pues con toda la información aquí en Sin Corbata No olvides, suscríbase al canal y active la campana de notificaciones que es importantísimo Suscríbase, active la campana y la información déjeme a mí Que yo se la envío directamente a cada uno de sus celulares, computadoras y donde te encuentres Dios parte y libertad, nos vemos en una siguiente entrega de Sin Corbata Un abrazo a todos ustedes, que estén muy bien